Bienvenidos al podcast de Boxear MX, como les había dicho en el podcast número 1. Aquí están las 3 rutinas de adaptación al boxeo, rutinas para echar a andar la máquina si es que vas a empezar a entrenar boxeo y no sabes por dónde. Vamos a comenzar. En el boxeo, un entrenamiento equilibrado donde entrenas la parte de arriba, pero también entrenas igual las piernas. Debes usar no solo el vendaje en las manos, sino también en los pies, sobre todo si no estás entrenando por ahora con calzado de boxeo. Ya luego vamos a hablar de eso, pero usar calzado hecho para boxear cambia radicalmente tu experiencia, te mueves más rápido. Puede ser una de las cosas que más disfrutes experimentar, pasar de usar unos tenis a unos de boxeo. Usar vendaje en los pies te va a dar ese soporte que necesitas para hacer movimientos rápidos y con tensión. Y evitar esguinces y ampollas cuando los entrenamientos suban de nivel. Estas son 3 rutinas, una por día, duran aproximadamente 25 a 30 minutos, se hacen en casa. Son ejercicios de acondicionamiento con pocas repeticiones, son rutinas que hay que hacer sin muchos descansos largos entre ejercicios. Y luego pasamos con los ejercicios del boxeo. Hay otros 3 entrenamientos, también son cortos, de unos 30 minutos por día, que tienen que ver con ejercicios de calistenia. Si realmente quieres empezar a ver cambios en la fuerza y cambios en tu físico, debes meterle a las barras. Hay muchos parques, hay lugares de suscripción, muchos tutoriales en internet, muchas evidencias de los efectos a corto y largo plazo de hacer calistenia, cargar tu peso corporal. Y eso te llevará a un cambio muy radical en cuanto a tu físico y en cuanto a la fuerza que tengas. Pero ya que estamos viendo los ejercicios, vamos a hablar de la respiración. Respirar por la nariz contra el hábito de respirar por la boca. El peor error cuando entrenas boxeo es no respirar por la nariz. Hay datos científicos que respaldan eso, como que al hacerlo entra 20% más de aire a tus pulmones, respirar por la nariz reduce el estrés al entrenar. Aumenta el rendimiento deportivo porque se ensanchan las vías respiratorias y muchas otras cosas comprobadas que no vamos a platicar aquí, pero sí los quiero convencer de que es un hábito que debemos incorporar si quieres tener más resistencia al esfuerzo físico y tolerar el cansancio en el boxeo. O sea, para acabar pronto. Cada ejercicio que hagas tienes que agarrar aire y sacarlo. Es bien difícil de corregir, me refiero a dejar de respirar por la boca. Tienes que ponerle toda la concentración en las primeras semanas de entrenamiento para aprender. Al mismo tiempo que haces ejercicio, respirar por la nariz mientras mueves el cuerpo. Tú mismo métete presión si no respiraste durante tu último ejercicio bien. Entonces tienes que volver a hacerlo hasta que lo hagas bien y lo conviertas en un hábito que incluso más adelante ya no requiera de tu atención. También les dejo unas imágenes de un experimento que se le hizo a unos monos. Un experimento muy cruel donde se les tapó la nariz y se vieron obligados a solo respirar por la boca. Busquen eso en Google para que vean los efectos positivos de respirar por la nariz contra los efectos negativos de no hacerlo. Y la verdad es que quiero convencerlos de que lo hagan así. Es un error en el entrenamiento si no lo aprendes. Muchos no te lo van a decir, pero esa es la verdad. Otra cosa que debes saber es que las piernas sí se entrenan. Y de eso dependerá tu estilo de boxeo. Aunque no lo creas, es algo a lo que debes ponerle la máxima atención porque es como el efecto mariposa. En el boxeo debes entrenar la parte de arriba de la misma forma, de la misma intensidad y constancia que la parte de abajo. Habrá quien se quiera ir más rápido y enfocarse solo en el boxeo, pero si no pones atención a un entrenamiento equilibrado de ganar fuerza y habilidades, no solo en la parte de arriba, sino también en las piernas, entonces cada cosa que vayas haciendo en el boxeo te va a limitar y te va a condicionar a un boxeo literalmente a medias. Ahorita solo vamos a enfocarnos en nuestro primer objetivo de ganar fuerza. Vamos a hacer sentadillas hasta que en una o dos semanas empecemos a ver los primeros resultados solo usando este ejercicio. Consume mucho boxeo, mucha información de entrenamientos. Tu memoria necesita ganar experiencia al igual que tu cuerpo. Aprende a ver contenidos de boxeo, canales, programas especiales para que te formes una definición de lo que significa ser un boxeador. Los ejercicios que existen, las rutinas, y así vas a tener una definición más correcta de lo que estás entrenando, para lo que estás entrenando. Tu experiencia tiene que ser lo más real a un entrenamiento profesional. ¿Entrenes para pelear o no? No va a ser fácil, pero no dejes que te programen solo para boxear. Primero aprende a pelear. El boxeo es cuestión de estilos y cada lugar de entrenamiento tendrá su propio estilo favorito. Desde que empiezas a entrenar boxeo, te van a enseñar los recursos básicos, el paso adelante, el jab, los pasos atrás o laterales, el contragolpe, a regresar las manos a la guardia. Pero antes de todo eso, recuerda que el boxeo es un deporte que sigue unas reglas, un plan de pelea, y ese boxeo es el de competencia, que también es un negocio. Es muy diferente al boxeo de defensa personal. Solo voy a decir eso porque no quiero que piensen que estoy promoviendo el boxeo para pelear en la calle, pero sí quería dejarles clara esa idea. Cubrirte, usar el jab, el clinch, los rounds de estudio, el referee, el plan de pelea, algunos tipos de defensa como el de Mayweather, poner la rodilla al piso, la cuenta de 10, son muy característicos del boxeo, son la esencia del boxeo. Pero también no debes olvidar, y que eso sea tu prioridad, que la regla olvidada en el boxeo de los deportes de combate es buscar terminar la pelea lo más rápido posible. Cosa que no es buena para la televisión, no es buena para el negocio, ya no se les enseña a los boxeadores a eso, se les castiga y regaña a los entrenadores que llevan peleadores y no boxeadores. No es negocio cuando una pelea termina rápido. Así que dejando claro eso, tu estrategia y tu plan de pelea siempre deben ser terminar la pelea rápido. En donde más tienes que invertir tu tiempo de entrenamiento es en hacer sombra, no en el costal. Haciendo sombra vas a aprender a pelear. Vas a aprender a pelear con táctica y vas a ganar muchas experiencias memorizando movimientos, combinaciones, golpes, movimientos de piernas, fintas. Vas a empezar a entender el box como un deporte donde aprendes la importancia de ejecutar un plan, una estrategia. Por eso hay muchos videos en redes de gente que anda afuera del gimnasio haciendo sombra en su casa o en la calle, en su trabajo o en cualquier lugar. Porque están tratando de entender este deporte, están intentando crear momentos en su mente donde usen toda la información y las situaciones que puedan existir en una pelea. Y sobre todo se aprende a boxear haciendo sombra. Eso quiere decir, enfócate siempre en hacer más rounds de sombra y menos en el costal. ¡Suscríbete! 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 Ahora pasemos al boxeo. Lo primero que vamos a hacer es aprender a ponernos en una posición de pelea que te ofrezca el máximo de posibilidades al defender o atacar. Esta posición no es un invento del boxeo, se usa en cualquier otro deporte de contacto o arte marcial Para surfear, para impulsarte, para aventar piedras Antes en la cacería, ahora en algunos trabajos Es una postura natural del cuerpo humano ponerse de lado Porque te da mayor movilidad y estabilidad Empezamos con la posición de los pies La mayoría de los boxeadores se para así porque es una posición base Para tener posibilidades de defenderte y atacar Para los derechos, el pie que se pone adelante es el izquierdo Para los zurdos, el que se pone adelante es el pie derecho El pie de adelante va cerrado ligeramente apuntando hacia adentro El pie de atrás se pone lateral Los dos van así para mantener el equilibrio de nuestro peso De nuestro cuerpo ante cualquier movimiento La cintura debe estar lo más lateral posible Esto ayuda a reducir el área donde te pueden pegar en las zonas blandas si estás de frente Flexiona ligeramente las rodillas Esto te va a dar mucha explosividad y mucha capacidad de reacción Tanto al atacar como al defenderte Relaja tu cuerpo, se trata de aplicar tensión, de aplicar resistencia Pero no ponerte duro o apretar tus manos Respecto a las manos, esta es la posición que mejor te enseña a poner la guardia Es una especie de visera que justo hace la función de proteger la cara Es un excelente hábito acostumbrarte desde ahorita en donde tienen que ponerse las manos Sobre todo cuando estás en defensa También empieza a usar las manos con el puño cerrado ¿Cómo se cierra el puño correctamente? Checa esto Recuerda que esta es una posición de pelea Digamos que tu armadura son las manos, las piernas, los codos En el boxeo la función de la mano de atrás con la que pegas más fuerte Es un escudo cuando estás en defensa La de adelante se mueve, se extiende para defender, para atacar más constantemente, más frecuentemente Pero la de atrás se queda la mayor parte del tiempo pegada al cuerpo Respecto a la cara, debes bajar la barbilla y taparla con el hombro Así evitas un golpe a la mandíbula por fuera Y ya que bajaste la barbilla apuntando al pecho, eso necesariamente va a hacer que tus ojos apunten al piso Pero debes mantener la vista siempre al frente Esta posición es la mejor manera de cuidar las partes blandas y las partes que te podrían poner fuera de combate Cuidas el hígado, el cuello, el pecho, proteges la mandíbula Pero no todo el tiempo tienes que estar así Solo cuando es un momento defensivo, de intercambio de golpes Ya vimos la manera de pararnos en el boxeo, pasemos a lo segundo Y eso es dar el paso adelante y dar el paso atrás Esto tiene mucho significado, debes entenderlo y dominarlo Adelante es para atacar Y atrás es para defenderte Ambos movimientos sin perder la guardia Imagina que tienes un vato enfrente Si das un paso adelante significa que intentas pegarle Si das un paso atrás es porque además de ser un movimiento defensivo Porque sentiste que te iban a pegar Y ya la distancia que estabas te iban a conectar Además de eso, el paso atrás es para preparar tu ofensiva En el boxeo con cada movimiento atacas Y con cada movimiento defiendes Las dos cosas al mismo tiempo Y por ese tipo de conceptos Es por lo que se dice que el boxeo es como el ajedrez Y tienes que entenderlo igual que el ajedrez Para saber qué movimientos puedes hacer y cuáles no Grábate esto Si das el paso adelante Debes tener dominados al menos 3 posibles movimientos siguientes Eso se entrena a diario De la misma forma si das el paso atrás Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! X Ahora tienes que experimentar el tema del espacio, el ring es un lugar muy grande, un espacio donde puedes moverte casi podrías correr y cuando empiezas a entrenar una de las primeras experiencias radicales que el cerebro o el instinto de supervivencia asimila como algo diferente es tener tanto espacio atrás para moverte y para eso vamos a usar la técnica para desplazarnos en el ring de la mejor forma. En posición de pelea vamos a ir hacia adelante, trata de mantener la punta del pie apuntada al piso, mantente flexionando las rodillas y hazlo, da el paso para llegar a tu próxima posición lo más rápido que puedas, cuando vayas para atrás deja el pie de adelante pegada al piso y a los lados igual rápido no levantes la punta del pie de adelante y mantén la barbilla apuntando al pecho, más de 3 o 4 pasos ya no es natural en una pelea Y si no lo es en una pelea entonces no deberías hacerlo en un entrenamiento para pelear. Lo que quiero decir es que da 3 pasos adelante, 3 o 4 y párate para pelear. Al final de cada movimiento en el boxeo debes haber al menos 3 posibles movimientos siguientes. Así es como lo vas a entrenar, esto es el ajedrez del boxeo. Entrénalo metiendo un cabeceo, este es el Roring. ¡Suscríbete al canal! Ahora este ejercicio se trata de aprender a sacar la máxima ventaja cuando peleas y eso es saber ganarle la posición a tu oponente. La pesa representa el pie de tu oponente, lo vas a adelantar adentro y hacia afuera. Esta es la parte 1, ya vimos el entrenamiento del día 1 y empezamos a entrenar el boxeo con los conceptos básicos. Díganme qué les parece la información. Los espero para el próximo video. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Que tengan un excelente resto del día.